Existen varias interpretaciones acerca del significado real de este libro, y una de las más destacadas es la que habla sobre el trato de la sociedad hacia un individuo que es diferente a los demás, y como algunas veces el ser diferente termina por aislarnos y dejarnos fuera de todo círculo social. Esto es un libro en dibujitos, La metamorfosis de Franz Kafka. La historia comienza en la habitación de Gregorio Sansa, quien una mañana despierta y se da cuenta que se ha transformado en un horrible insecto. Intenta levantarse para realizar sus actividades diarias, aunque al estar boca arriba se da cuenta que le es imposible. Su familia nota que no baja al desayuno y le llaman a voces, a lo cual Gregorio responde a gritos. Pero, al ser un insecto, no logra hacerse escuchar. La puerta de su cuarto permanece cerrada con seguro, y su familia va a revisar si está bien sin poder entrar. Asumen que se encuentra indispuesto y deciden no molestarlo por un tiempo, hasta que en la tarde, el gerente de su trabajo llega a su casa para preguntar el por qué no fue a trabajar, cosa inusual en Gregorio, a lo cual la familia le dice que no ha dado respuesta, pero se escuchan ruidos tras la puerta de su cuarto. Entonces, el gerente se impacienta e intenta entrar a la habitación forzando la puerta. Al abrirse, descubren que hay un bulto extraño en la cama, y el gerente molesto comienza a regañarlo. Pero, al verlo convertido en un insecto gigante, sale corriendo horrorizado de la casa. La familia de Gregorio se aleja de él. Su madre, en especial, evita incluso verlo. Todos entienden, después de un tiempo, que el insecto en el cuarto es Gregorio, y que muy posiblemente entiende y razone como ser humano, pero no se puede comunicar. El padre, enojado, toma un bastón y lo golpea. Se sienten preocupados porque la demás gente se entera de que conviven con un monstruo en la casa. Con el tiempo, su madre muestra cierta piedad, por ser su hijo, pero en cuanto lo ve, decide retirarse. A diferencia de todos, es su hermana quien logra superar la repulsión. Comienza a alimentarlo y limpiar la habitación diariamente. Gregorio se esconde para que ella no lo vea y no se siente incómoda, aunque preferiría mostrarse y recibir algo de afecto al menos. Una tarde, Gregorio sale de su habitación y su padre enfadado intenta matarlo, pero al final solo termina herido. Nadie se encarga de cuidarlo, por lo cual su herida termina por infectarse. Con el paso del tiempo, la familia decide alquilar una parte de la casa a tres personas, ya que al no poder trabajar Gregorio, perdieron al principal sustento de la familia. Una tarde, mientras su hermana estaba tocando el violín, Gregorio salió cojeando a escucharla, sorprendiendo a los tres inquilinos que al verlo, deciden abandonar la casa sin pagar nada. Molestos no tanto porque Gregorio sea un insecto, sino porque se les había estado ocultando que él también vivía en la casa. Su hermana, entre llanto, propone que se deshagan de Gregorio, y todos están de acuerdo, porque creen que ya hicieron todo lo que podían hacer por él. De todos modos, Gregorio se encuentra deprimido, descuidado y desesperado. Había dejado de alimentarse hace ya muchos días. Es la sirvienta quien encuentra el cadáver de Gregorio, y termina por tirarlo a la basura. La familia apenas si se encuentra triste, más bien, se sienta aliviada. Se alegran por poder comenzar una nueva vida sin monstruos, y salen a dar un paseo. Caminando, los padres se dan cuenta de que la hija se ha convertido ya en una joven hermosa, y comienzan a planear el cómo casarla. Kafka, en la metamorfosis, nos pone en la piel de un sujeto extraño, tal vez el más extraño de todos, y nos muestra tristemente el cómo hasta nuestra propia familia puede llegar a rechazarnos, si nos alejamos mucho de lo que ellos tienen por conocido. Esto fue Un Cuento en Dibujitos, hasta la próxima.